Y no, aquí la ley no es ni del Chapo, ni de los Zetas, ni del Golfo. Aquí la ley es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la ley de los mexicanos. Ellos son los que con sus armas están queriendo aprovecharse y quedarse con las rentas de la gente. Y por eso extorsionan, y por eso secuestran, y por eso cobran derecho de piso. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente, y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente, y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando por otro lado, pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público. Porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. El secretario de la defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad. Se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación. y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Pero como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente. No, no, al contrario. Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. Es que no se puede apagar el fuego con el fuego. Esa es la diferencia.